¿Por qué meterse en la cabeza que somos parte de un todo internacional, mundial, global que dirime los conflictos desde el principio de la historia hasta hoy por la guerra como instrumento privilegiado de solución de los conflictos? O sea, no aceptar el hecho de que somos parte de una dialéctica de imperios hasta el título de un programa le puse una vez a esto la dialéctica, o sea, el antagonismo de imperios, dialéctica y antagonismo de clases, de grupos o sea, esto es una lucha abierta, constante, tenaz para el dominio, para el usufructo de la riqueza la exfoliación de los ojos, es la norma de todo régimen social basado en privilegios y todos son basados en privilegios, hasta hoy el sueño de un equilibrio social basado en un consenso de todo y el bienestar, etcétera, el bien común, eso es utopía completa hasta ahora yo no niego la hipótesis de que los humanos construyan sociedades realmente equilibradas y justas sin antagonismos internos, pero yo no la conozco, hasta ahora no la conozco y entonces, ¿qué ocurrió en Venezuela en los últimos 20 años? bueno, embaucaron a una mayoría de la población desde el gobierno, diciéndole que aquello era su redención social el socialismo y desde el otro campo lo embaucaron y que contestando y, ¿cómo se llama?, respondiendo oponiéndose a aquel gobierno pero con métodos de cómplices convenientes a las reglas que le impuso el chavismo en el poder, hasta hoy mira, ayer me tocó una tarea interesante, un gran amigo de Colombia me llama, me manda un 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 foro que han hecho allí unos unos colombianos gente de de mucha sin déresis este, se llama conversatorio entendiendo la reconstrucción de Venezuela yo oí aquello y parecían tener razón todo lo que dijeron este Carmón Estanga un expositor 10 minutos cada uno este Antonio Ledesma Carlos Blanco eh Martín Luis Martín el de el del Tribunal Supremo en el exilio y un señor Figueredo de Analítica tú no has de creer que los cinco dijeron cosas correctas que nos animaban a decir que ellos habían construido eso pero cuando tú piensas más por el más el más polémico incluso que tienen cierto afecto personal por él el amigo Ledesma yo en realidad yo no tengo odio ni nada contra Ledesma pero Ledesma es algo así como la quinta esencia de la llamada cuarta república él era el político digamos promesa del Carlos Andresismo fue ministro fue como se llama gobernador de Caracas ajá pero sigue siendo hombre clave de la quinta república él es alcalde mayor y alcalde de Caracas y alcalde mayor luego este es una persona chico eje de la llamada jornada del 2001 y posterior sobre todo después del 2001 a ver qué es lo que está en el punto de ensamblaje de las dos etapas del chavismo antes y después de la muerte de Chávez está el ensamblaje es que el que no era parte de la cúpula del poder aspiraba a hacerla y cumplía reglas de la cúpula del poder para aspirar a hacer su sustituto y a todos los fue liquidando el chavismo unos terminaron exilados otros terminaron digamos calladitos o más bien siendo muy prudentes en su lenguaje profesores en el exilio qué sé yo pero todos tienen en común esas dos etapas fuisteis cómplice del régimen trabajasteis para el régimen ganaste emolumentos sueldos o notoriedades pagadas contra el gobierno en la segunda etapa y antes eran eran parte de los llamados cuentadantes era alcalde gobernador jefe de fila de no sé qué guarandinga que recibía emolumentos de parte del régimen político todos tuvieron un cheque en su momento ojo yo no estoy hablando de corruptos o no sé qué comprar por el chavismo no no honorables diputados honorables alcaldes honorables senadores honorables vainos honorables intelectuales todos eran gente pagada por el régimen político bueno eso se acabó ahora el que no es al que no está con maduro no tiene derecho ni a comer bueno esa es otra fase pero es el mismo régimen que se inició con la complicidad abierta y la digamos como se llama y la adquiescencia voluntaria porque porque uno va por ejemplo a creer que supongamos Enrique Mendoza era un vagabundo no chico él era gobernador del estado Miranda era el jefe de la mayor clientela política del estado Miranda de origen copellano etcétera que faturaba la oposición el año 2001 2002 este gran baluarte de la propuesta Carmona para el 2002 el propio Carmona mira Carmona lo que dijo en ese evento en esta charla fue correcto de A a Z es más leyó una cosa que era Venezuela en cifras y demostró con una cifra absolutamente clara como el chavismo había sido la calamidad histórica no dijo esta boquemía respecto a su propio rol o a su propia historia no eso no era el foro el foro era demostrar lo que se llama la deconstrucción de Venezuela y bien los colombianos se desayunaban casi los intelectuales siendo solidarios en general con la causa de Venezuela se desayunaban con toda aquella catajarra de argumentos y cifras que ahora dan a posteriori bueno allá va y los que tuvimos el mérito de o los que tuvimos el olfato la intuición desde el primer día del chavismo es más dos años antes del chavismo de hacer campaña contra eso que venía la gente ni sabe de eso ni le interesa lo importante es defender el leopoldito el caprilito el loto o sea los personajillos estos que le fabrican quienes se lo fabrican bueno los bolichicos que están atrincherados en Madrid no sé si son 10 15 o 20 cada uno con 500 mil 2 mil 3 mil millones de dólares reciben allá en sus castillos y en su en su Rosaleda que se llama la no sé ya no sé cómo se llama su urbanización de Madrid donde viven atrincherados todos parece y entonces allá están en su exilio dorado madrileño grandes amiguetes del gobierno grandes amiguetes de la oposición al gobierno de España que son parte del juego español o están aquí en Miami o están en Nueva York ellos no se mudan para un pueblo calladito escribir un libro no ellos siguen en la pomada de las élites de cada país de allí donde hay una fuerte inmigración y entonces en Venezuela en el exilio existimos también dos tres tipos de personas los que salen es a ganarse la vida y a sufrir los que salen es a ni a sufrir ni ni rajuñando allí no porque tuvimos los medios o tenemos los hijos etcétera que nos ayudan a mantenernos a flote y hay los vagabundos chicos que salieron a urdir la venganza no la venganza la vuelta a hacer ellos la nueva élite eso están en la guerra esa del lado de preparar las plataformas ideológicas y preparar la gran cova y participar en todas las componendas políticas buscando los aliados de los gobiernos que le permitan ser parte de la élite que sustituiría al chavismo les tengo una mala noticia el país se nos acabó mientras tanto hay un descuartizamiento del estado venezolano producto de esa guerra larvada y eterna de este que ganó chave la presidencia y entonces tenemos ahora es un país que habría que reconstruir para poder vivir en él y reconstruir una nación no es reconstruir qué sé yo este no sé cualquier otra cosa una nación es complicadísima porque son intereses son clases sociales es economía es aquiescencia y como se llama consenso y los disensos reducirlos al gran consenso de tener instituciones comunes para todos eso no es 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 no es